Producción discográfica número 6, Carácter Norteño, Mi vida sin ti No me puedo imaginar mi vida sin ti No me puedo imaginar mi historia Si no está en mi amor, te muestro parte de mi historia No me puedo imaginar los años que verán No me puedo imaginar si tú no estás Tu mirada y tu sonrisa, contigo no sería la misma Contigo me siento que puedo llegar Tan alto y tan lejos como su ferma Contigo yo me siento como un héroe Tu amor es mi energía, mi amor Y mi mejor hazaña es conquistarte Darte, darte a ti mi amor por cien Y proteger tu corazón Contigo yo me siento como un héroe Tu amor es mi energía, mi amor Y mi mejor hazaña es conquistarte Darte, darte a ti mi amor por cien Y proteger tu corazón Contigo yo me siento como un héroe Tu amor es mi energía, mi amor Y mi mejor hazaña es conquistarte Y mi mejor hazaña es conquistarte Darte a ti mi amor por cien Y proteger tu corazón Contigo yo me siento como un héroe Tu amor es mi energía, mi amor Y mi mejor hazaña es conquistarte Darte a ti mi amor por cien Y proteger tu corazón ¡Gracias!